El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Isco Altonatiú, Bravo Padilla, formalizaron la colaboración entre la SCT y la UDG para la operación del proyecto México Conectado. A través de México Conectado, la SCT ampliará el acceso a Internet en escuelas, universidades, clínicas y hospitales, edificios de gobierno, espacios públicos abiertos y cualquier sitio donde se presten servicios públicos en el territorio nacional. Esto contribuirá a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y la comunicación, incluida el de banda ancha e Internet, que la Constitución ya establece en beneficio de todos los mexicanos. El proyecto México Conectado se realizará en diversas etapas en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas e instituciones académicas. Ruiz Esparza dijo que la colaboración que ahora empieza entre la SCT y la Universidad de Guadalajara contribuirá a un México bien comunicado, con mejores servicios públicos y con una población que aproveche ampliamente, en su beneficio, las tecnologías de la información y la comunicación, a cuyo acceso tiene ahora derecho por mandato de nuestra Constitución. La UDG, por su reconocida trayectoria en el área de las nuevas tecnologías, asistirá directamente a la Secretaría en las actividades de coordinación nacional del proyecto en los estados y en la interacción con las dependencias, entidades y organismos involucrados. Esta colaboración permitirá que el conocimiento derivado de la implementación de un proyecto de la importancia de México Conectado quede en las instituciones de educación superior que participarán en el proyecto y se transmita a sus estudiantes e investigadores. Una de las metas prioritarias del Gobierno de la República es mejorar las condiciones de vida de la población a través del acceso universal a Internet. El proyecto México Conectado contribuirá de manera significante a ampliar este acceso, en particular para la población que vive en condiciones de pobreza y marginación. Conectar a Internet más inmuebles y espacios públicos generará las condiciones para el uso de aplicaciones de educación, salud y gobierno y una mejor prestación de servicios públicos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.